Muy, muy buenos días España. Fin de semana de verano. Para hoy se espera subida general de las temperaturas que podrían superar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Ya sabéis que a las 11 nos dará todos los detalles Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Y hoy, hoy hay una voz menos entre nosotros en el equipo de COPE. Con apenas 68 años nos ha dejado, tras padecer un cáncer, una voz ya familiar en esta antena. Abrazos virtuales, don Carlos. Ser amigo del número uno siempre es bueno. Últimamente España, mejor dicho, nuestro gobierno, no tiene muy asumido lo provechoso que es mantener una buena relación con el número uno. José María Agaide Lievana ha logrado a lo largo de su vida algo muy difícil. Hacer amena y sobre todo simpática. La a veces ardua, crónica, económica. Muchos de nosotros escuchábamos divertidos sus explicaciones y esperábamos el comentario final de fútbol y una expresión acuñada ya que habéis escuchado. Abrazos virtuales y entusiasmo arraudales. José María era un trabajador nato y envió crónicas hasta el momento preciso de su muerte ayer. Todavía en la mañana, Carlos Herrera daba paso a la última de ellas sin saber que sería la postrera. Y como una caricia final, nuestro amigo ha dejado una anécdota bondadosa pidiendo que su entierro fuese el lunes, que no quería, decía, dar la lata a nadie en fin de semana. Tan sencillo y humano como siempre fue. Adiós, José María. Descansa en paz. Y precisamente en Cataluña, acabáis de oírlo, en la tierra de nuestro Gai de Liébana arde una de las zonas más bonitas de España, el Port de la Selva. El Alto Ampurdá, donde tantas veces he veraneado, está muy seco y al parecer una colilla ha desatado el incendio en la carretera entre Llansá y el Port de la Selva, que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de la zona y hasta el histórico y bellísimo Monasterio Románico de San Pera de Rodas. Parece que el fuego está empezando a ser controlado, pero por ahora se han quemado varios cientos de hectáreas del Parque Natural del Cabo de Creus. Y las noticias que siguen en portada son, desgraciadamente, los desastres internacionales, en concreto la militarización de Cuba por la represión del régimen de Díaz-Canel y las salvajes inundaciones en Alemania y los Países Bajos. Unas 130 personas fallecidas y unos 1.300 desaparecidos es el balance provisional del desbordamiento de los ríos tras unas lluvias torrenciales. El agua embalsada de golpe generó una ola de 7 metros de altura, que ha arrasado casas, carreteras y calles llevándose todo por delante. De algunos pueblos apenas quedan los cimientos de los edificios. La gente cuenta que se encontró súbitamente con el agua al cuello, literalmente, dentro de su propia vivienda. Y de hecho muchos de los cadáveres han sido encontrados en los sótanos anegados. El gobierno ha declarado toda la zona catastrófica y las comunicaciones permanecen cortadas, sin trenes, carreteras ni móviles en muchos casos, porque han sido derribados los repetidores. El ejército ha sacado los Panzer, que retiran escombros y abren vías de comunicación. Solo en Renania del Norte Westfalia, el estado más poblado de Alemania, el agua se ha tragado 600 kilómetros de carreteras. El punto crítico al que miran todos los telediarios y los informadores alemanes es en este momento Euskirchen, donde se encuentra la presa de Steinbach. El agua, que proviene del norte, se ha embalsado allí y la presa presenta grietas. Se está intentando reducir la cantidad de agua que se va acumulando, pero se teme que el embalse pueda ceder. Eso se llevaría por delante las localidades inmediatamente posteriores en el recorrido. En previsión han sido evacuados los 4.500 residentes de la zona. Hay decenas de miles de damnificados. Desde la frontera con los Países Bajos, Sam hacía declaraciones a cope. Hay agua hasta el techo. De la primera planta hay más de dos metros de agua. Todas las puertas de las casas son rotas y hay agua en todas las casas. No queda ni un coche en el pueblo, se lo llevó toda el agua y no hay luz ni agua potable. Nos dejamos ahí en la casa a la planta más de 36 horas. Es asombroso que el centro mismo del continente europeo, la parte probablemente más desarrollada, se encuentre en estos momentos en esta indigencia absoluta. Tanto el presidente alemán como la ministra de Medio Ambiente han anunciado que el cambio climático ha llegado a Alemania. Con ello han desatado un debate vigoroso que queremos recoger en nuestro programa y que atenderemos en nuestra tertulia de chicos de esta mañana a las 11 y media. La pregunta para todos es, ¿son fenómenos como Filomena, esa situación ártica en que nos vimos sumidos en Madrid este invierno, o los extraordinarios calores en Canadá y Estados Unidos que tantas muertes han procurado el signo de algo más? Lo analizaremos, insisto, en la tertulia de chicos. Y en Cuba, en Cuba hay calma mortal. El ejército patrulla las calles y en las cárceles esperan juicio los detenidos por manifestarse pidiendo libertad o simplemente por acudir a las movilizaciones a lo mejor para hacer fotos. Hay menores detenidos, hay jóvenes, por supuesto mujeres, periodistas y sacerdotes. Ayer fue liberada en espera de juicio la corresponsal de ABC, que inmediatamente hacía declaraciones a expósito reiterando que no la doblegarán en la misión de contar lo que está ocurriendo. Físicamente y de salud estoy bien, más fuerte todavía, porque ellos hacen todas estas cosas para que nos acobardemos, nos amedrentemos, pero en mi caso logran todo el efecto contrario. Ha estado encerrada en una celda con seis literas y una sola letrina, en mitad de unos hedores y unas pestilencias extremas rodeada de bichos, pero Camila ha salido demostrando que es una periodista de raza. Ahora espera juicio en su domicilio. Personalmente, he tenido acceso a la carta de un sacerdote agredido. Me vais a perdonar, evidentemente, que no del nombre de esta persona, que escribe. Pueden pasar años, generaciones incluso, pero llega un momento en que el alma se revela y dice basta. ¿Cómo es posible que nos hayamos demorado tanto? Pues porque no nos sometieron de un día para otro. Nos engañaron, manipularon, nos deslumbraron. Y cuando los primeros empezaron a despertar, los masacraron, los fusilaron impunemente. Y el miedo puso en nuestros corazones y en nuestros hogares su rostro omniposente. Yo no sé, dice este cura, si el amanecer está ya próximo o se hará esperar un poco, pero ya nada podrá ser igual. No sé si lucharemos hasta el final o nos rendiremos, agobiados por el miedo a la cárcel, a la represión y a la muerte, para resurgir más adelante. Pero lo que sí que es cierto es que a nuestra libertad, inscrita en los genes por Dios, las cadenas le pesan demasiado. De momento, seguimos recordando que un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas, en todos los lugares, en todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.